En un barrio de Asunción, el que viene, el que va, está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, el que viene, 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 la galopa va a empezar. En un barrio de Asunción, el que viene, 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 el que con un poco de agua fresca y tu cantarón y amor. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?